Yo, ¿qué pasa Grumeter? Soy el Capitán Nexer y quiero que me digáis que próximo evento está por llegar Y no, no me refiero a evento dentro del juego de Genshin, que sí, que también van los de Genshin, pero no Es la Tokyo Game Show La Tokyo Game Show es el 15 de septiembre, jueves 15 de septiembre y va a durar hasta el domingo 18 de septiembre Y efectivamente está confirmadísimo que Genshin Impact va a aparecer en el Tokyo Game Show Veremos a ver qué presentan porque literalmente en el Tokyo Game Show, como ya sabéis, van a presentar varias cositas Y no, esto, como ya ha dicho varias personas, varios leaguer y demás, no va a quitar el live streaming oficial que está también próximo a esas fechas No lo va a quitar, ¿vale? Porque el live streaming de la 3.1 llega por esas fechas, pero no Esto va a ser otro live streaming que van a hacer en el Tokyo Game Show En el que no se sabe si dan recompensas, pero lo que casi seguro que dicen son las recompensas del aniversario Así que, a no ser que nos enseñen otra cosa, igual que pasó en la Gamescom Que si os acordáis todos, en la Gamescom la estuvimos retransmitiendo en directo Y efectivamente pusieron un tráiler exclusivo que no se había visto antes en la Gamescom de Sumeru Así que, oye, pues no te lo puedes perder, iré concretando detalles, ¿vale? Sobre la hora a la que va a empezar, cuándo va a ser de esos tres días Para poder verlo todos en directo y avisaré seguramente por las redes sociales Que las tenéis abajo en la descripción y yo lo estaré retransmitiendo en directo Igual que por aquí por YouTube, en la pestaña de comunidad os llegará la notificación ¿Qué más va a ir aparte de Genshin Impact? Pues seguramente empiecen con también cositas de Honkai Star Rail Estaría bien una fecha de salida, ya que es un evento de allí, de Asia No estaría mal una fecha de salida para Honkai Star Rail A lo mejor algo también de Zenlerzone 0, algo nuevo Y sobre todo también el famosísimo, ya conocido, que mucha gente se olvidó De Blue Protocol Porque efectivamente va también Bandai Namco Y lo que no sé, esto sí que no lo sé, seguramente también, ¿vale? Pero Jota, no sé si irá Por cierto, si veis que este ojo lo tengo un poco chungo Hoy me he despertado mal de narices Mirar la diferencia del color de ojos, ¿vale? Llorándome el ojo un montón, molestándome un montón, no sé Pero bueno, no sé si va a ir Jota, que es la empresa de Tower of Fantasy Es la única empresa que no sé si va a ir Yo sé que va a ir Ojoverse con Genshin Impact Seguro, ¿vale? O sea, el que está confirmado el Genshin Impact Y lo que no sé es si va a ir Jota, ¿vale? Que es la empresa de Tower of Fantasy Pero sí, va Blue Protocol y todo Tendremos nuevas noticias Y nada, como digo, estar atentos a las redes sociales Que tenéis mi Twitter y todo por la descripción Porque ahí voy avisando de todo Y nos vemos en el próximo vídeo, gente Así que muchas gracias Pasar buen fin de semana Y nos vemos en el próximo vídeo Deja un buen like Que últimamente no sé qué os pasa Que los vídeos apenas estáis dándole me gusta No sé por qué Pero es que tampoco le dais no me gusta No le dais a nada Con lo fácil que yo que veo un vídeo Y nada más entrar al vídeo hago click Y le doy a suscribirse Y me gusta Así que bueno Nos vemos en la siguiente Yoho, yoho La botella de RAN Gracias por ver el vídeo